Música Fernando, no te quedas conmigo Música Dale tú, Salilito, mi vida Música 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 Bueno, Fernando, ahí tranquilito. Un poquito más, Fernando, dale, dale salida, Fernando. Bueno, mi alma ahí. Bueno ahí, cariño mío. Siempre avanzando. Bueno, Fernando, ahí ya. Hay que ir con todo lo que pueda. Para atrás. Un poquito la derecha adelante, Paco. Hay que seguir andando, hay que andar, ven ahí. Derecha adelante. Hala derecha adelante. Paco. Hala derecha adelante.